¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Las pirámides! ¡Qué grandes! ¡Vamos aquí! ¡Ya tenemos el mapa! ¡Vamos, Batacos! ¡Allí hay un coco! ¡Es un coco mágico! ¡Vamos a abrirlo! ¡Ay, polvos mágicos! ¡Ya tenemos que pagar! ¡Vamos! ¡Sie, ocho, nueve, diez! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos a probar los poemas mágicos! ¡Saltar a la patacuja! ¡Dar una vuelta a gatas! ¡Pues vamos a dormir! ¡Se alcanza los pelitos dos! ¡Puértete! ¡Ya! ¡Saltar a la patacuja! ¡Saltar tres veces! ¡Saltarlo! ¡No funciona! ¡Habrá sido un sueldo! ¡Gracias! ¡Saltar tres veces ya sembolos! ¡Gracias! ¡Saltar tres veces! ¡Saltar tres veces! ¡manas, a menos!